Te alabamos Dios Oh Dios te alabamos Dios Yo no sabré pedir chavos pero sé glorificar a Dios Oígame ahí no hay quien me gane Yo sé cuando tengo que alabar a Dios Porque la Biblia me dice que todo lo que respire Que todo lo que respire alabia a Dios Senta Oh te alabamos Dios Oh eres santo Dios Oh eres santo Dios Tuya es la gloria y la honra Dios Que lindo es el Señor Yo no sé cuantos de ustedes están enamorados de Dios Yo no sé cuantos de ustedes están enamorados de Dios Yo no sé cuantos de ustedes están enamorados de Dios Pero es que yo lo amo Yo lo amo yo sin él yo no sabría que podría hacer Cuando me levanto por la mañana tengo que sentirlo Cuando empiezo a caminar tengo que sentirlo Cuando voy a morzar tengo que sentirlo Cuando voy a comer tengo que sentirlo Aleluya Que lindo eres Dios Oh te alabo Dios Hermano que Dios me los bendiga La mitad está aquí la mitad se me fue Hermano que Dios me los bendiga Dios bendiga a todos los radio oyentes Y Dios bendiga a los que me están viendo en la cadena del milagro Para mí es un gusto un privilegio estar aquí esta noche Yo sé que muchos han venido a oír el testimonio Pero vamos a dar el testimonio no se asusten Porque ya el último día no me cuesta más remedio Si por mi fuera siguiera predicando la palabra de Dios todos los días Pero esta noche tengo que dar testimonio Porque es el último día Pero siempre tengo un pero Antes de dar testimonio ¿Cuántos quieren que Dios hable algunas palabras en nuestra vida? ¿Cuántos quieren que Dios hable? ¿Cuántos quieren que Dios hable? Ustedes se lo pidieron igual que anoche Se lo pidieron igual que anoche Ustedes se lo han pedido igual que anoche No quiero ver trompas largas esta noche aquí No las quiero ver esta noche aquí Ustedes por segunda noche le han pedido que Dios hable Y esta noche Dios me ha dicho Mi siervo Antes de hablar tu testimonio Permíteme hablar con mi pueblo Y yo digo Claro que sí Si tú eres primero Eres segundo Eres tercero La gloria es tuya Yo no soy nada Dios Pero a mí siempre me gusta cantar un himno a Dios Estos músicos los conozco esta noche Pero vamos a tratar con ellos Damos un tono menor Para empezar Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios El órgano Damos un tono menor El órgano Te alabamos Dios Está muy alto Te alabamos Dios Muy alto Santo Bájame muchacho No te apuro Te pongas nervioso Ahí estamos bien Te alabamos Dios ¿Cuántos quieren cantarle a Dios esta noche? Pero yo quisiera que los que estén sentados Pónganse en pie Vamos a cantarle a Dios Y yo sentado Como que Dios no le gusta Que usted esté sentado cantando Está muy cómodo Está muy cómodo En este momento yo quiero que usted con su corazón Lo ponga en el Señor Cántele a Dios de corazón Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar a ti Señor Y no mirar a ti Señor Seguir tu caminar, Señor. Te amo, Dios, y no mirar atrás, dígaselo a Dios y amarte solo a ti, Señor. Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y seguir tu caminar, Señor. Seguir sin español, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y seguir tu caminar, Señor. Señor, seguir sin español, y Señor, poste el rato ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no. Ahora usted se lo va a cantar, cánteselo, amarte, cánteselo, que lo oigan en la radio, que lo escuchen en la televisión, que usted canta a Dios en el corazón. Cánteselo fuerte, fuerte, duro ahí, dígaselo a Dios, Dios, yo te amo, Dios, yo te amo, Dios, yo te amo, Dios. Y que el dolor, en la prueba, en la lucha, nadie va a parar el amor que tengo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribunación, hambre, necesidad, es nada, 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 nada. Oye, no le diga, nada, 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 nada. Demasiada, desmantene, Dios. Toma, saca la maqueta del suelo y seguir tu caminar y seguir tu caminar. Y mañana, Señor, mostrá dueño que tú estás, Señor, y no miraré a ti, no, aleluya, aleluya, aleluya. Seguir un momento para glorificar a Dios, seguir un momento de la gloria, la gloria de Dios. Hace tiempo que usted no lo alababa, alávelo ahora de corazón, no lo alabe por tradición, un alabanza que se sienta, un alabanza que se sienta, Él se merece toda gloria. Jamás se te leme que, eres santo, Dios, eres santo, Dios, yo siento una unción esta noche diferente, yo siento la unción esta noche del Padre, siento la unción esta noche del Espíritu, siento la unción del Hijo de Dios, algo está pasando esta noche, siento la unción de Dios, yo no sé si usted no la sienta, pero yo tengo deseo de brincarle a Dios, yo tengo deseo de brincarle a Dios, venga deseo de brincarle a Dios. ¿Cuántos están preparados a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos están preparados a escuchar la palabra de Dios? Hechos, capítulo 2, los cuchifritos trancados, perdóname los televidentes en la televisión, parecen un minuto, los cuchifritos trancados, el video también, los cassettes, vamos a hablar de Dios, y cuando se habla de Dios, todo oído tiene que estar pendiente de lo que Dios dice, no es tiempo de mover las quijadas, no es tiempo de estar bebiendo nada, no es tiempo de estar escuchando lo que Dios quiere hablar en esta noche. Hechos, capítulo 2, hay algo que Dios quiere hablarnos en esta noche, y yo voy a hacerle caso a la voz de Dios. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos, capítulo 2, dice así, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentados, Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, el cuarto versículo dice, y oiganme ustedes pentecostales, yo también me incluyo aquí, soy pentecostal, El cuarto versículo dice, y fueron todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba, y hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hay una pregunta esta noche, y la pregunta es, ¿de qué tú te estás llenando?, ¿de qué tú te estás llenando?, Oh Santo, se me cayó todo el mundo, oh Santo, se me cayó todo el mundo, oh, le estoy pisando los tobillos a alguien, yo creía que solamente se le pisaba los tobillos al diablo, Pero parece que hay otras personas que le estoy pisando también los tobillos esta noche, pues aguántense un poquito, aguántense un poquito esta noche, Porque Dios la pregunta que está haciendo es, ¿de qué se está llenando el pueblo hoy en día? Padre, te alabamos y te glorificamos Dios, te damos la gloria porque te pertenece a ti Dios, es toda tuya, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, te voy a pedir Dios mío que en este momento, Tú termines de sacar toda la otra emoción que falta de mí, quítala toda Dios mío, Que tu Espíritu Santo ponga las palabras necesarias para este pueblo que está aquí, para el radio oyente que me está escuchando, Para el televidente que me está viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, la gloria es tuya y no es mía Dios, Siempre me cuidaré de eso porque es toda tuya, yo trabajo para ti Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, O santa, a mí me encanta la bala de Dios hermano, santa, santo, yo siempre he dicho, Que cuando yo estoy escuchando un predicador que es fuerte, y yo sé que el mensaje me va a tocar a mí, Y sé que en algunas áreas dice, esta noche el Señor me va a hablar, yo digo yo tengo que empezar a glorificar el Señor, Para empezar a suavizar mi espíritu, para empezar a doblegar mi carne, Para que cuando el predicador empiece a hablar a través de Dios, óigame nada me esté malo, Sino que el Espíritu mío la agarre y lo absorba, y empiece a correr por todo mi espíritu, A bregar en las áreas que estoy mal, Pero en esta noche hay algo que tengo que preguntarle, ¿De qué te estás llenando? ¿De qué tú te estás llenando esta noche? Iglesia, ¿De qué te estás llenando? Radio oyente, ¿De qué te estás llenando? Televidente, ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando esta noche? Si yo le pregunto uno por uno, todo me dice, Mano Álvarez, yo me estoy llenando del Espíritu, Me estoy llenando del Espíritu, Pero yo voy a hacer una pregunta esta noche, Si usted se quisiera beber un vaso de leche, Pero hay un vaso que está lleno de Coca-Cola, Y usted quiere beberse el vaso de leche, Usted tiene que coger el vaso de Coca-Cola, Vaciar la Coca-Cola, Enjuagar el vaso, Entonces echarle leche, Para que sepa leche, ¿Cierto o no es cierto? Ahora mi pregunta es, ¿Cómo un cristiano, Hablando lengua, Brincando, Diciendo que está lleno del Espíritu, Se pasa frente a un televisor, Ocho, diez horas metido? Oh santo, Oh santo, Oh, Como una persona, Como una persona puede coger un púrpito, Predicarle a Dios, Predicarle a Dios, Cuando se pasa, Pasa básicamente, Veinticuatro horas frente a un televisor, De que esa persona se está llenando, Se está llenando de todo, Mero del Espíritu Santo, Como una persona, Habla lengua, Brinca, Profetiza, Y después está en mochinche de calumnia, Con el hermano, Que alguien me lo explique, Porque yo no lo entiendo, Porque nuestro corazón, Tiene que estar vacío, Para que el Espíritu pueda entrar, En nuestro corazón, Ahora de que te está llenando tú, Mano Álvarez, Yo me lleno del Espíritu Santo, Pruébemelo, Como me lo va a probar, Si hoy en día la iglesia, Ya no tiene poder, Yo he ido por iglesia, He visto los demonios, Como juegan con todo el mundo, Y empiezan a gritar al demonio, Y empiezan a gritarle, ¿Quién le ha dicho usted, Que el demonio se le grita? El demonio se le ordena, En el nombre de Jesús, Que tiene que abandonar el cuerpo, Y en el nombre de Jesús, Tiene que abandonarlo, Porque la Biblia dice, Que se doblará toda rodilla, De lo que está en el cielo, En la tierra, Y debajo de la tierra, Nos estamos llenando de muchas cosas, Mero del Espíritu Santo, Nos estamos llenando de muchas cosas, Mero del Espíritu Santo, Que mucho nos estamos llenando de teología, Oh Santo, Sepulcro Montal esta noche, Oh Santo, Oh Dios, Oh Dios, Oh Dios, Oh Dios, Oh Dios, Oh Dios, Que mucho andamos por ahí, Yo soy doctor, Fulano de tal, Yo tengo, Un doctorado, Bachillerato, En tal, En tal sociología, En tal escatología, En tal guía, Oh Dios, La mencionan todas las guías, Que pueden haber en el mundo, Y creen, Que con la teología, Conocen a Dios, A Dios, A Dios, No se conoce por los libros, Escuchenme, A Dios, No se conoce por los libros, A Dios se conoce, Cuando estamos llenos, Del Espíritu Santo, Porque el Espíritu, Es el que da testimonio, En el cielo, Es quien me dice, Quien es Dios, Acá está la más, Mano Álvarez, Porque es tan importante, Llenarme del Espíritu, Porque, Yo me puse a estudiar algo, Mateos, Cuatro, Describe, Que cuando Cristo, Dice que Cristo, Fue guiado por el Espíritu, Al desierto, Dice Mateos cuatro, Marco describe, Y dice Marco hablando, Que Cristo fue impulsado, Por el Espíritu, Pero Lucas, Escribió algo, Que aquellos dos, No escribieron, Y Lucas escribe y dice, En el capítulo cuatro de Lucas, Que Jesús, Lleno del Espíritu, Fue guiado por el Espíritu, Al desierto, ¿Por qué Lucas, Describe, Que Jesús, Estaba lleno del Espíritu, Cuando fue al desierto, Porque Lucas, Sabía, Que como único usted, Se le puede presentar al diablo, Es lleno del Espíritu, Como único usted, Puede vivir en esta tierra, Es lleno del Espíritu, Como único usted, Puede estar bien con Dios, Es lleno del Espíritu, Pero ¿De qué te está llenando tú, Esta noche? ¿De qué? ¿De qué te está llenando? Manuel Álvarez, Yo traje a mi amigo, Está escuchando, Lo que usted está hablando, Dios me lo bendiga, A los amigos, Esta noche, Los amo en el amor de Cristo, Pero yo hago lo que el Espíritu me diga, La única ética, Que yo sigo, Es la ética del Espíritu Santo, A mí hay hombre que me ponga ética en la tierra, A mí me la pone el Espíritu Santo, Y por aquí, Por estos labios van a salir, Lo que el Espíritu Santo quiere, Que le hable al pueblo, Pero hay algo que Dios me decía hoy, Mi sierva, Mi pueblo, Mi pueblo está vacío, Mi sierva, Mi pueblo está vacío, Mi sierva, Mi pueblo está vacío, Muchos corritos, Muchos brincoteos, Pero todo es emoción, Mi sierva, Todo es emoción, Mi sierva, Por eso está Puerto Rico como está, Porque si mi iglesia, Se humillara, Yo haré cosas, Grandes, Oh santa, Oh si usted no le puede bajar, Diga gloria a Dios, Oiga siga glorificando a Dios, Para que usted vea que suavecito, Usted se pone, Se pone livianito, Porque esta noche Dios, Lo que quiere es que tú te llenes del Espíritu, Esta noche lo que Dios quiere, Que tú salgas de aquí, Lleno del Espíritu, Hay que llenarnos del Espíritu, Para afuera el bochinche, Para afuera todo clase de problemas, Para afuera la contienda, Hay que llenarnos del Espíritu, Del Espíritu, Del Espíritu de Dios, Usted me preguntará, Y me dirá Manuel Álvarez, Por qué usted habla así, Por qué, Voy a entrar en parte del testimonio, Voy a decirle por qué, José Luis Álvarez, Habla así, Nacido y criado, En una iglesia pentecostal, Nacido y criado, En una iglesia pentecostal, Mi pastor fue mi pastora, Mi abuelita, Una de las primeras mujeres pastoras en Puerto Rico, Y usted sabe que esas viejitas de antes, Sabían lo que hacían, ¿Sabe? Y nunca fueron a institutos, ¿Sabe? Nunca fueron a institutos, ¿Sabe cuál es el instituto de mi abuela? La rodilla, Oh, Como que la mitad se me fue para la casa, La rodilla, Esa era mi abuelita, Siempre la vi de rodillas, Siempre estudiando la palabra de rodillas, Usted dirá, Manuel Álvarez, Que mucho usted le estudia, Le estira el instituto, Porque yo fui graduado de instituto también, Y fui maestro también, Así que yo sé lo que estoy diciendo esta noche, Me crié dentro de la iglesia, Un religioso, Escúchame ahora, Un religioso, Yo brincaba, Yo hablaba lenguas, Yo hacía de todo, Pero no estaba lleno del Espíritu Santo, Senta, Senta, Oh, Díjala, Dios, Manuel Álvarez, Está cerrando las puertas en Puerto Rico, Y quien le ha dicho usted, Que el hombre es quien me tiene que abrir las puertas en Puerto Rico, El único que abre puertas, Se llama Jesús, De Nazaret, Y cuando Jesús abre puertas, El diablo no puede hacer nada, Él sí que sabe abrir puertas, Usted me preguntará, Y me dirá, Manuel Álvarez, ¿Por qué usted habla así? ¿Por qué? Voy a entrar en parte del testimonio, Voy a decirle por qué, José Luis Álvarez, Habla así, Nacido y criado, En una iglesia pentecostal, Nacido y criado, En una iglesia pentecostal, Mi pastor fue mi pastora, Mi abuelita, Una de las primeras mujeres pastoras en Puerto Rico, Y usted sabe que esas viejitas de antes, Sabían lo que hacían, ¿Sabe? Y nunca fueron a institutos, ¿Sabe? Nunca fueron a institutos, ¿Ustedes cuál es el instituto de mi abuela? La rodilla, Oh, Como que la mitad se me fue para la casa, La rodilla, Esa era mi abuelita, Siempre la vi de rodillas, Siempre estudiando la palabra de rodillas, Usted dirá, Manuel Álvarez, Que mucho usted le estudia, Le tira los institutos, Porque yo fui graduado de institutos también, Y fui maestro también, Así que, Yo sé lo que estoy diciendo esta noche, Me crié dentro de la iglesia, Un religioso, Escúcheme ahora, Un religioso, Un religioso, Yo brincaba, Yo hablaba lenguas, Yo hacía de todo, Pero no estaba lleno del Espíritu Santo, Oh, Senta, Oh, Dizlavo, Dios, Manuel Álvarez, Está cerrando las puertas en Puerto Rico, Y quien le ha dicho usted, Que el hombre es quien me tiene que abrir las puertas en Puerto Rico, El único que abre puertas, Se llama Jesús, De Nazaret, Y cuando Jesús abre puertas, El diablo no puede hacer nada, Él sí que sabe abrir puertas, Me crié ahí, Me criaron en la iglesia, Tuve agrupación, Me gradué, Me llevaron a Estados Unidos, Me pusieron en el instituto a estudiar la palabra, La estudié, Fui graduado, Fui maestro, Y tantas cosas, Y tantos títulos, Tantos títulos, Oígame para la Biblia una vez, Una vez, Moisés le pregunta a Dios, Y le dice, Pero óyeme Dios, ¿A quién le digo al pueblo que me mandó? ¿A quién le digo al pueblo que me mandó? Dios no dijo en ninguna escritura, Dile que te mandó el doctor, Fulano de Tar, Dile que te mandó el licenciado, Fulano de Tar, No, Dios le contesta, Dile, Yo soy, Te ha mandado, Yo soy, Te ha mandado, Yo soy, Te ha mandado, Y cuando llegué yo a Nueva York, Estaba todo bien, Seguí en agrupaciones cantando, Seguí en agrupaciones tocando, La agrupación de nosotros, Génesis viajó por todo Nueva York, Por todas partes grabamos, Érano muy buenos músicos, Como lo hay hoy en día, Muy buenos cantantes, Pero no le cantan a Dios, Le cantan por orgullo, Por vanidad, Simplemente quieren cantarle lindo, Para que usted vea que canta lindo, Simplemente cantan bonito, Para que usted sienta que cantan bonito, Pero por dentro no le están cantando a Dios, Todo es una rutina y una tradición, Ah santo, Ah, Hoy en día, Cuando invitamos a dos o tres personas de nombre, No voy a decir nombre, Dos o tres personas de nombre, Toda amén, Gloria a Dios, Pero cuando se llegó el momento, Ninguna vinieron, No se han presentado, Nadie de los de nombre, Vinieron, Me dieron mano a Álvarez, La televisión va esta noche, Hay que buscar personas de nombre, Para que salgan por la televisión, Y que el Señor reprenda al diablo, Yo no voy a poner ninguna persona de nombre, Que salga por el televisor, Yo voy a poner los sumirdes, Lo que quieren buscar de Dios, Lo que nunca me han dicho que no, A mí no me importa ya, Esta cosa se tiene que acabar, Aquí el único grande se llama Jesús, El único grande se llama Jesús, Usted no lo sabía, El único artista Jesús, Fue el único que murió en la cruz del Calvón, Fue el único, El único, El único que lo hizo, Entonces cuando me crié, Le dije Dios, Yo quiero ser rico, Y escúcheme ahora, Dios, Yo quiero ser rico, Y no es problema ser rico, Sabes, Eso no es pecado, El que crea que la riqueza es pecado, Y tiene dinero que se vea conmigo, Al final del corto, Y pasa toda la herencia a mis manos, Que yo gustosamente la agarro, Porque tenemos un viaje a Honduras, Y no hay chavos, Pero en el nombre de Jesús, Dios quiere y te toca esta noche, Pero hay un problema en esto, Y de repente el Señor empieza a darme bendiciones, Empecé a tener negocios, Y negocios, Y negocios, Había de una universidad, Tenía tantos estudios, Y el Señor me empieza a dar negocios, Negocios, Me convertirte el tercero, O el cuarto, En Upstate New York, Hispano, En tener más dinero, En ese town, Y empecé a tener dinero, Pero algo, Yo le había prometido a Dios, Y escúcheme lo que prometen, Y no cumplen esta noche, Yo le había prometido algo a Dios, Y lo que yo le prometí a Dios, Fue lo siguiente, Le dije Dios, Yo te prometo, Que si tú me das riqueza, Yo te voy a servir, Todos los días de mi vida, Todos los días iré al templo, Nunca dejaré de ir al templo, Pero me recuerdo, El primer mes, Cuando yo me vi ganando, Ocho mil dólares semanales, Y empezó a crecer la compañía, Ya ganaba 15 mil semanales, Ya ganaba 20 mil semanales, Le dije Señor, Yo no hago falta, El martes en la iglesia, Yo me voy a querer, Porque tengo mucho trabajo, El jueves yo daba clases, Señor que la de otro, Porque tengo mucho trabajo, El viernes le dije, A sociedades jóvenes, A mí no, Yo no hago falta ahí, Después dije, No, Yo no hago falta, Maestro, Tampoco escuela dominical, Porque tengo mucho trabajo, La Biblia dice, Que con el sudor de tu frente, Te mantendrá, Le decía yo a Dios, Y yo tengo muchas responsabilidades, Tengo que pagar mis viles, Tengo cinco niños, Que cuidar, Tengo cinco niños, Que mantener, Mi esposo, Mis casas, Mis carros, Tenía 12 choferes, O escúchete en claro, 12 choferes, Mansiones, Tenía todo lo que usted, Se puede imaginar, Y Dios me estaba velando, Me estaba dando cuerda, Mi hijo, Acuérdate que me prometiste, Que me iba a servir, Y Señor, Pero que estoy muy ocupado, Acuérdate que me prometiste, Señor, Estoy muy ocupado, Y empecé a dejar a Dios, Pero un día, Y escúcheme ahora, Lo que hablan malo de los pastores, Agárrense en esto ahora, Un día me recuerdo, Que estaba buscando una excusa, Para no volver a la iglesia, Porque hay muchos cristianos, Dentro de la iglesia, Que lo que están buscando, Es que alguien le pise un callito, Para decir, No voy más para la iglesia, Porque alguien me piso el callo, A mí que me piso en el callo, A mí que me den como me den, De la iglesia no me saca nadie, Y ahí no me saca nadie, Pero estaba buscando una excusa, Y de repente, Aquel domingo me recuerdo, Pusieron un pastor nuevo, En el templo, Aquel pastor había estudiado conmigo, Y yo siempre me sobresalía, Y aquel pastor, Cuando yo lo vi en el púrpito, Yo dije, Le dije, Yo no vengo más a la iglesia, Cuando campien el pastor ese que pusieron, Entonces vengo al templo, Porque ese pastor no sabe nada, Oh santa, ¿Cuánto están diciendo en esta noche? Yo me quedé aquí porque el pastor es lo mismo, Y lo mismo, Y lo mismo, En vez de irse a un instituto a estudiar, O una biología, O un doctorado, Dios no está buscando hombres inteligentes, Dios está buscando hombres que sean guiados, Por el Espíritu Santo, Es el único que es inteligente, Se llama el Espíritu Santo, Y yo puse esa excusa, Y me quedé en mi casa, Pero antes de yo quedarme en mi casa, Me había dado una enfermedad, Y eso fue lo que conllevó, Que yo mirara la situación, Tan mal, A no, Álvarez, ¿Cuál fue? Peor que el SIDA, Hermano, Peor que el cáncer, Usted sabe, Cómo se llama esa enfermedad, Yo le puse un nombre en Nueva York, Y está muy pegado, El nombre de esa enfermedad, Se llama, Domingitis aguditis, Eso, Oh, Santo, Oh, Santo, Aquí sí que me paré en el pie, Mucho, Santo, Uh, Está fuerte este, Aquí vamos Jesús de Nazaret, Hermano Álvarez, Que eso de Domingitis aguditis, Aquellos que van los domingos, Al templo, Se sienten en el templo, Y todo está bien, No ha pasado nada, Pero mi pregunta es la siguiente, Me gustaría agarrar a un dominguitis aguditis, Amarrarlo en mi casa, Y no darle arroz a bichuelas por seis días, Y después solamente darle arroz a bichuelas los domingos, A ver si sobrevive, Oh, Santo, Oh, Santo, Oh, Te alabo Dios, Óigame si usted no come, Se muere, Hay muchos que no ayunan algún día, Porque no aguantan, Continuar seis días corridos, Óigame así es el espíritu de uno, Si usted no le da comida espiritual, Se muere, Entra la enfermedad, Domingitis aguditis, ¿Qué hace la enfermedad? Esa enfermedad solamente ataca los domingos, Hay que tener mucha cuenta, Hay que darle un jarabe, Usted sabe como se llama el jarabe, El jarabe se llama ser lleno del Espíritu Santo, Es lo único que puede controlar el dominguiti, Estando lleno del Espíritu Santo, Eso me sacó del templo, Yo ganaba mucho dinero, Tenía muchas posesiones, Y yo dije no me hace falta, Cuando cambien el pastor, Y me quedé en mi hogar, Tres, cuatro, cinco, seis meses, Todo me iba bien, Nada me faltaba, Mi esposo tenía todo, Mis niños tenían todo, Todo estaba bien, Pero de repente, Empecé a perderlo todo, Todo empezó a perderse, Demandas y demandas, Y a perderse, Hasta que me quedé en nada, En nada, Pero cuando yo me quedé en nada, En vez de correr para la iglesia, Corrí donde un amigo, Que muchos hacen eso, Corrí donde un amigo, Y llegué ese día en el amigo, Y le dije, Ya no puedo más, Dame trabajo, Él me dice, Álvarez como no, Si tu fuiste quien abriste, Este dealer de carros usados, El renting carros abriste tú, Vamos a trabajar juntos, Y empecé a trabajar con él, Al tercer día, Cuando llegó el tercer día, Vengo y le digo, Ya no puedo más, Me quiero matar, Él me dice, No te mates, Yo tengo la solución, De tu problema, Entonces se mete la mano, Al borrusillo, Saca un papel de aluminio, Y pone en el escritorio de él, Una línea muy pequeña, Muy corta, Y cuando yo la mire así, Yo le dije, ¿Qué es eso? Él me dijo, No pregunte y darte un cantazo, Y yo digo, Un cantazo, Yo creía que era una aspirina blanca, Que la había machacado, Porque aún eso, Mis padres, Me instruyeron siempre, En el camino de Cristo, Nunca vi vicio en mi hogar, Nunca vi droga, Todo era, Jesús, 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 Y cuando yo vi aquello, Yo dije, Pero es que yo no sé usar eso, Él se mete la mano al borrillo, Saca un billete de a uno, Lo enroló, Por otra línea corta, Fuafua, Y se dio un cantazo, Y yo vengo y digo, Pero eso es fácil, Entonces yo le pregunto, Ven acá, Y esa línea corta, Me va a quitar todos los problemas, Y él dice, Todos los problemas, Y yo digo, Pues mira muchacho, Yo me la vi en la aire, Porque yo tengo muchos problemas, ¿Sabes? Que sabía yo lo que estaba usando, El hombre me escuchó, La puso bien larga, Yo vine con aquel dólar enrollado, Por una nariz, Y después por el otro roto, Y tranquilo, Cinco minutos más tarde, Me dice, ¿Sientes algo? Yo digo, Yo no siento nada, Diez minutos, Me dice, ¿Sientes algo? Y digo, Yo te digo que no siento nada, Quince minutos, Me dice, Todavía, Y digo, No siento nada, Y me dice, Muchacho, Vete a trabajar, Yo no sé que te ha pasado, Pero es que tú, Tú puedes sentir algo, Cuando yo fui a abrir la puerta, En el 524 de Broadway, Upstate, New York, En el estado de New York, Cuando fui a abrir la puerta, Esa carretera, La carretera principal, De repente, Yo abro la puerta, Y digo, Y él me dice, ¿Qué te pasa? Y yo le digo, Han cambiado aeropuerto aquí, Mira como están los aviones volando, Mira como están los helicópteros, Los carros parecían aviones, Y las motoras parecían helicópteros, Y me dice, Ya te subió, Estás en el espacio, Yo digo, En el espacio, En el espacio, Sí, Así empezó, José Luis Álvarez, En la adicción a la fraca, Un muchacho, Buen, Crianza, Buena crianza, Estudio universitario, Hombres de negocios, Con una línea, Que en Nueva York, Se conoce como un line, Como un 10, De un 10, Brinque a un 25, De un 25, A un medio, De un medio, A un gramo, De un gramo, Tres gramos y medio, Que es un Eibos, Y ya Álvarez, Ingería, De cada hora, Una onza diaria, 800 dólares, Diarios, Todos los días, Tenía que usar, Una onza, Diaria, Si yo pusiera a contar, Pudiera contar esta noche, Cada sobredosis, Nos amanecemos, Pero déjenme decirle, Algo ustedes, Yo no tuve, Una, Ni dos, Ni tres, Ni cuatro, Ni cinco, Sobredosis de droga, Como lo anuncia Isaac Esteves, Que está aquí conmigo, Esta noche, Este muchacho en la cámara, Este muchacho estuvo en Nueva York, En la sinagoga conmigo, Y él sabe lo que pasó, Yo no tuve cinco, Ni seis sobredosis, Mi cuerpo fue, Siete veces, En estado de coma, En el hospital, Siete veces, La ciencia, Y si aquí hay un médico, Que me diga mentiroso, La ciencia establece, Y dice, Que ningún cuerpo humano, Resiste más de dos, Sobredosis de drogas, Porque yo estaba deshidratado, Yo no comía, Yo no almorzaba, Yo no bebía agua, Por seis meses consecutivos, Era droga día y noche, Mi cuerpo fue pesando ya, Setenta y ocho libras, Pero yo les voy a hablar, De dos, O de tres sobredosis, La primera sobredosis, Me recuerdo, Pierdo mi familia, Me encierro en un hotel, Me tranqué con más de una onza, Y cuando me tranqué, Con más de una onza, De droga en aquel hotel, Tranqué la puerta, Con un candadito, Que le ponen una cadenita, Me tranqué ahí, Y cuando me tranqué ahí, Utilicé toda aquella droga, En menos de tres horas, Se había acabado, De repente siento, Que mi cuerpo empezó, A desplomarse en el piso, Pero cuando se estaba desplomando, Me acosté en la cama, De repente mi cuerpo, Empieza a cesarse, La sangre empieza como agujitas, A hincarme, Yo me recuerdo, Que empecé a brincar, Para arriba y para abajo, Empecé a mirar hacia el cielo, Pero había unas palabras, Que mi madre siempre me decía, Me decía mi hijo, No decía nosotros siete, Somos siete hermanos, No decía mis hijos, Cuando ustedes tengan problemas, Cuando ustedes tengan necesidad, Miren al cielo, Porque Dios escucha, A un corazón, Que esté con triste humillado, Dios no desprecia nunca, A un corazón, Con triste humillado, En aquel momento, Mis ojos empezaron a cerrarse, Empecé a sentir una frialdad, En mi cuerpo, La lengua se me puso muy pesada, Mi respiración empezó a aligerarse, Muy rápido, Cuando empezó a aligerarse, Sentí que empecé a entrar, En una inconsciencia, Pero antes empecé a escuchar, Mi corazón, Que empezó a reducir la velocidad, Y ya no la había tan rápido, Pero entonces me acordé, De aquellas palabras, Miré al cielo, Y le dije, Dios, Yo he pecado, Contra ti, Yo reconozco, Que soy un pecador, Pero te voy a decir algo, En este día Dios, Yo sé que voy para el infierno, Pero aún en el infierno, Te voy a seguir amando, Aún en el infierno, Te voy a seguir amando, Y así yo tranqué mis ojos, Diciéndole a Dios que lo amaba, Cuando mis ojos trancaron, Eran exactamente como las nueve y media de la mañana, Los cuartos del hotel de Nueva York, Están supuestos a empezarlos a limpiar, A las once de la mañana, Pero aquel día una mujer, A las diez de la mañana, Entró muy temprano, Y empezó a caminar, De repente se para frente a mi cuarto, Donde yo estaba, Tocó la puerta, Y como yo no contesté, Puso la llave, Y cuando abrió aquella puerta, Se encontró, Una cadenita que yo había puesto, Pero cuando miró para el piso, Había un cuerpo desnudo, Que estaba brincando en el piso, Aquella mujer empezó a correr, Empezó a correr por las escaleras, Según ella relata la policía, Y empezó a decir, Allá adentro se está muriendo alguien, Llegó ahora los paramédicos, Llegó la policía, Pero nadie podría abrir la puerta, No tenían con qué romper, La puerta era de hierro, No se podía romper, Pero había un detective, Que todavía está, Uno del FBI, Que oyó por la radio, La policía llamando a alguien, Que tuviera un instrumento, Para romper una cadena, Él se presentó en aquel lugar, Pero lo más curioso de todo, Es que aquel detective, Era pentecostal, Y cuando llegó allí, Él me vio en el piso tirado, Él dice que vio un semblante mío, Y dice, Oh no, No lo dejes ir Dios, No lo dejes ir sin salvación, Rompió la cadena, Introdujo dentro del cuarto, Y en vez de ponerse a hacer otra cosa, Se arrodilló, Y dijo Dios, No lo dejes ir, Dios, No lo dejes ir, Me dieron el chaque eléctrico, Uno nada más, Mi corazón volvió en sí, Me llevaron rápidamente, A intersiquea, El cual estuve más de cinco días, En coma, La primera sobredosis de droga, La primera sobredosis de droga, En la primera relatan, Y dice el doctor, Y escribe, Álvarez, Cuando yo desperté, Tengo que hablar contigo, Hemos descubierto, Que tu corazón, Ha sido perforado, Hemos descubierto, Que tu cerebro, Las hormonas, Se están muriendo, No te queda, Mucho de vida, Yo filmé aquel día, En el hospital, Y salí de aquel hospital, Buscando ayuda, Tuve la segunda, La tercera, La cuarta sobredosis, Pero me acuerdo, De una sobredosis, Y le voy a decir, ¿Por qué? Me recuerdo, La quinta, Que me escapé del hospital, Y empecé a caminar, Por las calles de New York, Upstate New York, Y de repente, Vi a dos, Mujeres con banderitas, Y con una Biblia, En las manos, Y cuando empecé, A caminar, Yo dije, Me acordé, Cuando yo cantaba, Me acordé, Cuando Dios me usaba, Y dije, Yo tengo que cambiar, Yo tengo que cambiar, Y empecé a caminar, Donde estaban ellos, Y cuando iba caminando, Una miró a la otra, Y le dijo, Mira donde viene ese tecado, Cruzaron la calle, Y no quisieron hablar conmigo, Bajé mi vista, Y dije, Pero voy al templo, Voy para el templo, Y cuando voy llegando al templo, Que voy subiendo la escalera, Habían dos diácolos, En la escalera, Uno mira al otro, Y dice, Mira quien sube por ahí, Y cuando voy subiendo, Uno me dice, Para donde vas, Y yo digo, Yo necesito a alguien, Que me ayude, Y el otro me contestó, Lárgate de aquí, Tú aquí, No tienes que buscar, Nada, Hacía más de cinco meses, Que no comía, Hacía más de cinco meses, Que andaba por los zafajones, Buscando que comer, No me atrevía a llegar, En casa de mi madre, Porque yo no quería, Que me viera en esa situación, Y yo pedía comida, Y nadie me daba, Me recordé entonces, De una mujer, Una hermana, Que danzaba, Y hablaba mucha lengua, Dentro del templo, En mi riqueza, Yo la había comprado, Un carro nuevo, Y dije, No, Yo voy allá, Yo sé que ella me va a ayudar, Toco la puerta, Y le digo, Hermana, No tiene por ahí, Un poquito de arroz, Que le sobre, Hace meses, Que no pruebo comida, Aquella hermana, Se me queda mirando, Y dice, Lárgate de aquí, Canto es sucio, Tú aquí no tienes, Que buscar, Nada, Y después decimos, Que tenemos, Amor, Y después decimos, Yo amo, Yo tengo a Dios, Si tú tuvieras a Dios, En tu corazón, Tu hubieras amado, Tu amas a aquel que está en la calle, Al alcohólico, Tú lo amas, A la prostituta, Tú la amas, Al drogadicto, Tú la amas, Ese es el amor de Dios, Y me recuerdo bien claro, Que ahí estuve, La sexta sobredosis, Me amarraron, Porque me introduje, A la séptima sobredosis, Porque en la sexta, Sobredosis amarrado, En un hospital, Pasaron muchos, 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 Amigos, Míos, Pero ninguno, Entró al cuarto, De álpares, Me recuerdo, Las palabras, De dos ministros, Que pasaron, Uno le digo al otro, Mira como el diablo, Tiene a ese, Pero no entraron, A hablar conmigo, De repente, Pasó un curita, Bueno, Geñito, Párese un momento, No se me levante, Pasó un curita, Y aquel curita, Se para frente, A la puerta, Yo dije, Yo no soy católico, Pero si este cura entra, Voy a tener que hablar con él, Porque yo necesito, Que alguien me ayude, Y aquel cura, Empieza a leer, El expediente mío, Y lee el expediente, Y lee el expediente, Y cuando llego al último punto, Se me queda mirando, Y yo digo, Va a entrar, Va a entrar, Y cuando se me queda mirando, Aquel cura, Se para bien derecho, Y me hace, Y siguió caminando, Y yo dije, Ni los católicos, Me quieren señor, Esto está mal, Eso me esforzó a mí, A salir, Empecé a correr, Con una batita, Que le ponen en el hospital, Rompí todas las cuerdas, Me tiré, Y empecé a correr, Como un loco, Me metí en una yarda, Atracos, Y unos pantalones, Una camisa, Y empecé a correr, En una temperatura, Por lo menos, A diez grados, Y cuando iba corriendo, Escucho una voz, Que me dice, Detente, Vete en casa de tu madre, Y despídete, Porque no hay más oportunidad, Yo cambié, Y cuando fui, En casa de mi madre, A tocar la puerta, Mi madre, No estaba, Yo no entendía, Aquello, Pero cuando fui, A la puerta, Mi cuerpo, Se desploma en el piso, Y cuando mi cuerpo, Se desploma en el piso, Escúcheme ahora, Había una prostituta, En una esquina, Diecisiete años, Me vio que mi cuerpo, Se cayó en el piso, Y empezó a correr, Me levantó de aquel piso, Y me pregunta, ¿Qué te pasa? Yo le digo, Que me voy a morir, Y yo lo sé, Ella me dice, No te vas a morir, Nada, Me metió dentro, De aquel carro, Ella no sabía guiar, Pero aquel día, Aprendió a guiar, Se llevó zafacones, Se llevó la mitad, De una pared, Llamaron a la policía, Se le fueron detrás, Pero ella con el pie, En la gasolina, Dando de un lado a otro, Y decía, No me para nadie, Hasta que llegue al hospital, Por poco meter carro, En la sala de emergencia, Aquella mujer, Se tiró como una loca, Y empezó a gritar, Se muere, Se muere, Se muere, Los médicos, Empezaron a correr, Cuando abrieron la puerta, Donde yo estaba sentado, Mi cuerpo, Se desplomó en el piso, Un médico le dice al otro, Es tarde, Vamos a buscar la máquina, No me pudieron amarrar, En el piso, Rápidamente me dieron, El primer chat eléctrico, Mi cuerpo, Subida contra el piso, El doctor dice, Mas power, Me dieron el segundo chat, Mi cuerpo, Subida contra el piso, El doctor dijo, Dale en full power, Todo lo que hay en la máquina, Se nos está yendo, Me dieron el tercer cantazo, Mi cuerpo sube bien harto, Dio contra el piso, Y yo escuché, Y escúchame esta noche, Yo escuché, Las últimas palabras, De aquel doctor, Que dijo, Es tarde, Está muerto, Ellos escriben, Y dicen que mi cuerpo, Lo agarran, Lo ponen en una camilla, Y me llaman a un lugar, Llamado el morgue, Yo no son de eso, Porque no quiero visitarlo, Manda, Ya lo visité, Cuando estaba muerto, Me llevaron, Y que a ese cuarto, Llamaron a mi familia, A mi hermano, Mayor es ministro, Le preguntaron, Carmelo Álvarez, Tiene un hermano, Que se llama José Álvarez, Dios si, Venga a reconocer, Su cadáver, Acaba de morir, De una sobredosis, De droga, Pero en ese invento, De mi hermano, No sabía, Cómo hacer todo esto, Algo ocurrió, Amigo escúchame, Hermano escúchame, Esta noche, Algo se desprendió, De mi cuerpo, Y ese algo, Tiene un nombre, Y se llama, El alma, El alma, Empezó a descender, Por un precipicio, Y empezó a descender, Por un precipicio, Y a descender, En una oscuridad, Increíble, Algo que yo no podía, Describir esta noche, Pero cuando yo, Iba a mitad, Yo me recuerdo, Que empecé, A oír unas voces, Y aquellas voces, Decían, Y cuando yo, Aquellas voces, Le dijeron, No Dios, Yo no quiero, Ir para allá, Y de repente, Caí en aquel lugar, Empecé a gritar, Como todo el mundo, Gritaba, Pero el cielo, Se abrió grande, Vi una mano gigante, Que salió del cielo, Tomó mi alma, Entonces me enseñó, Mi futuro, Y me dice, Mi sielmo, Mira, Y yo me veía, Predicando, Me veía las almas, Viniendo al altar, Entonces, Aquella voz, Me dijo, Así te quería, Te quería, Predicando mi palabra, Así te quería, Te quería, Predicando mi palabra, Pero algo sucedió, Parece que caí en una estación, No sé, Pero lo que pasó, Fue lo siguiente, Que de repente, Dicen los médicos, Que un doctor joven, Entró en esa hora, Poncha su tarjeta, Y cuando va pasando, Por el cuarto de los muertos, Escucha un, Tum, 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 El doctor, Dice, Hay adentro, Hay un muerto vivo, Hay adentro, Hay un muerto vivo, De ahí es que sale, El nombre del muerto vivo, Porque la ciencia, Me lo dio, No fue que yo me lo puse, Ellos me lo pusieron, Para la gloria de Dios, Jeje, Cuando vinieron, Todos los médicos, Le dijeron, Hay todos los que están, Están muertos, Tú empezaste hoy, Sí, Todos están muertos, Se fueron, Y lo dejaron solo, Y empezó el, Tum, 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 Ilógico, Dentro de una nevera, Y después entonces, Después de la puerta, Y escuchar un corazón, Ilógico, Usted dirá, No se apure, Yo lo use, ¿Qué pasó? Él dice que abre la puerta, Entra dentro, Y empieza a sacar, Nevera por nevera, Este no es, Este no es, Este no es, Y cuando se topó con el cuerpo mío, Empezó a gritar, Le dijo, Aquí está, Aquí está, Encontrado, Al muerto vivo, Este muerto está vivo, Todo el mundo empezó a correr, Se introdujeron dentro del cuarto, Un médico se puso rápidamente, Rápidamente las cosas que se ponen en los oídos, Yo no soy médico, No sé cómo se llama, Teloscopio, Tetoscopio, Algo, Si por el estilo, Y se la puso en la orejita, Y me la puse aquí en el corazón, Y aquel doctor dice y certifica, Verdaderamente que este muerto está vivo, ¿Sabes? Y después de horas y pico que estuve adentro, Venían a saber que estaba vivo, Dicen ellos que cogen mi cuerpo, Lo ponen en la camilla, Me llevan de emergencia, Me ponen todas las máquinas en el cuerpo, Mi corazón estaba parpitando muy leve, Me pusieron la máquina, Me pusieron la máquina en el cerebro, Pero un médico le dice al otro médico, Yo quiero que tú me busques al doctor, Que escuchó el latir del corazón de este muchacho, Porque es ilógico, Que una persona escucha a través de una puerta, A través de la nevera, No se puede escuchar, Aquel médico le hizo caso, Fue a la sala de emergencia, No vio al doctor, Fue al segundo piso, No encontró al doctor, Fue al tercer piso, No encontró al doctor, El médico le dice, Pero ven acá, Vete y chequea la tarjeta, El poncho a su tarjeta, Cuando va a buscar la tarjeta, Estaba en blanco, No había nombre, Pero entonces, El médico le dice al otro médico, Pero párate, Es que yo lo vi, Era rubio, Era alto, Tenía los ojos azules, Yo lo vi, Era alto, Era alto, Era rubio, Jamás, Jamás, Se te le me quente, Oh, Sienta, Sienta, Oh, Yo siento al rubio que está conmigo esta noche, Lo siento a mi lado, Lo siento a mi lado, Siento al rubio que se mueve conmigo, Yo lo siento, Siento que se está pasando, Él me lo dijo, Esta noche descenderé contigo, Esta noche estaré contigo, Jamás, Se te le me quente, Remesuen, Las enfermeras empezaron a gritar, Decían, Yo también lo vi, Yo también lo vi, Pero qué lindo, Su rostro resplandecía, Su vestidura blanca, Yo también lo vi, Pero quién era, ¿A dónde está, A dónde se ha ido, ¿Quién es? Un día en un retiro, Yo le dije a Dios, Tú perdóname la pregunta, Pero yo quiero saber, ¿Quién me ha resucitado? ¿A qué ángel mandaste tú, Al infierno a buscarme? Y sentí en mi espíritu la voz de Dios, Que me dijo, Mi siervo, Yo no mandé a nadie, Yo digo, Señor, No, Mi siervo, Mi hijo, Fue a buscarte al infierno, Es el único, Que tiene autoridad, Sobre la muerte, Es el único, Que tiene autoridad, Sobre el infierno, Y se llama Jesús, Y se llama Jesús, No es otro hombre, En la tierra, Pero no, Es Jesús, Es el único, Que te puede cambiar, Es Jesús, No hay otro nombre, No hay otro nombre, Descubrieron algo en mi vida, Llaman a mi familia, Y dicen, Si verdaderamente, Que este muchacho regresa, Del sueño donde está, Tenemos un problema, ¿Y cuál es el problema? Nunca va a ver, Nunca va a hablar, Nunca va a caminar, Es un vegetar, Sus hormonas están todas muertas, De su cerebro, Y dicen lo siguiente, Si en 72 horas su corazón no parpita, Por el mismo hay que quitarle todas las máquinas, Pasó el primer día, Nada, Pasó el segundo día, Nada, Al tercer día, Cuando los médicos pusieron en aquel papel grande, Que está allí, Que dice, Nosotros no podemos hacer nada, Con José Luis Álvarez, Cuando el último médico firmó, Empezó Jesús y dijo, Si ustedes no pueden, Yo puedo, Si ustedes no pueden, Yo puedo, Cuando ellos iban caminando, Que iban caminando, Ellos dicen que empezaron a ver, Una luz dentro de mi cuarto, Que prendían y apagaban, Que prendían y apagaban, Que prendían y apagaban, De repente cuando abren entonces, Ellos vienen y abren la puerta, Me ven sentado, Me ven sentado en la cama, El médico dice, Pero Álvarez, ¿Qué tú haces? Y yo digo que yo me voy para casa, Pero ¿Cómo te vas a ir para casa? Si tú no puedes hablar, Y yo digo, Pues yo te estoy hablando, Pero es que tú no puedes oír, Pues yo te estoy escuchando, Pero es que tú no puedes ver, Pues te estoy viendo, Y está vestido de blanco, Y yo me voy para casa, Le dije, Oh santo, Ellos me dijeron, Increíble, No puede ser, Y entonces dije, Si yo me voy, Me levanté, Firmé un papel, Y empecé a caminar, Me habían partido a la espalda, Y empecé a caminar así, En cuatro, Y seguir caminando, Me bajé por allí, Para dar la emergencia, Un médico le dijo al otro médico, I make you fifty bucks, Y never make, Que decía, Yo te apuesto cincuenta pesos, Que nunca llega a la puerta, El otro dijo, Yo te apuesto setenta y cinco, Las alfemeras pegaron a su una apuesta, Cuando yo voy gateando, Miro para atrás, Y parecía la fila, Los cupones bien largas, Velándome a ver si yo me moría, No me moría, Oígame, Y empecé a bajar de allí, Y empecé a bajar, Llamé a un carro, Me monté en el carro, Y le dije, Bye muchachos, Lo que Cristo hace, Lo hace bueno, 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 Pero esto no es de emoción, No, no, no es emoción, Esto no es emocionalmente una emoción, Hay muchos que se convierten emocionalmente, Y yo me convertí tantos miles emocionales, Y después busquen donde están, No están en ningún sitio, Alguien lo empujó, Alguien lo obligó a pasar, Por eso yo siempre predico, Que la salvación es para el que quiera, Esto no es obligatorio, Esto es para el que quiera, Si tú lo sientes, Paso así, No, no te apures, Este es para el que quiera, Ser salvo, Y me recuerdo aquel día, Que salí de aquel hospital, Me monté en aquel carro, Que yo llamé, Cuando me monté en aquel carro, Una voz me habló, Y me dijo, Álvaro, Y yo digo, ¿Qué pasa? Y me dijo, Te voy a decir algo, No te quedé cuenta, Y yo digo, ¿Cuenta de qué? Y él me dice a mí, Ni en el infierno te quieren, Si porque yo he tenido que cortar mi testimonio, Porque hay cosas que usted no sabe, Yo hablaba con muchos demonios, Lo que la ciencia dice que son ilucilaciones, Son mentiras, Son demonios, Y yo hablaba con ellos, Mi esposa es testigo, Yo me sentaba, Y el televisón apagado, Y yo veía los demonios hablándome, Y cuando me iba a acostar, Sentía aquella sombra negra, Que siempre estaba debajo de la cama, Me arrodillaba, Y decía, Te voy a decir algo, Voy a dormir, No moleste, No hagas ruido, Y me acostaba a dormir, Y aquel jabón le escuché, Que me dijo que ni en el infierno, Me querían, Tres días, Una hora y pico en el morgue, Yo no estoy supuesto a estar vivo, Según la ciencia, Entonces empezaron, Y yo empecé y le dije al chofer, Arme un favor, Dóblate el carro a la esquina, Y párate aquí, Le dije a unos muchachos, Que habían ahí, Ya me conocían, Y compré, Casi media onza de droga, Porque era que faltaba, Algo, Algo faltaba, Como te falta a ti esta noche, Algo, Te voy a decir lo que fue, De repente, Entonces me recuerdo, Que llegó a una casa, Le digo a una muchacha, Voy a usar el baño, Me metí dentro del baño, Y me tragué la que ella droga, Con papel de aluminio, Y todo, Pero aquella mujer, No era cristiana, Pero ella dice, Que escuchó una voz, Que le dijo, Llámate a un pastor, A un pastor, Ella fue la guía telefónica, Y empezó a buscar, Le decía un pastor, Y cuando vio un nombre, Le llamó la atención, Y llamó ese pastor, ¿Usted sabe a qué pastor, Llamó ella? Aquel pastor, Que yo dije, Cuando cambien ese pastor, Yo vuelvo a la iglesia, Porque al que no le gusta un caldo, Se le dan tres tazas, Y aquel pastor, Según él cuenta, Que estaba, Y que predicando, En un sermón, Un día, Cuando le llevo un papel, Hay gravedad, Hay un hombre, Que está a punto, De morir en un baño, Al pastor, Se le olvidó la ética, Soltó el micrófono, Empezó a salir, Por la parte de atrás, Se fue, Llegó a aquel hogar, Subió al segundo piso, Me tocó la puerta, Y decía, Abre, Y yo ya no podía, Escucharlo, Él dice, Que él entonces, Rompió la puerta, Cuando se introdujo, En aquel cuarto de baño, Él escuchó, Una voz, Acarcajada, Que le decía, Ya es tarde, Yo me lo he llevado, Y aquel viejito, No tenía teología, No tenía escatología, Pero tenía las rodillas, Que parecían, Dos cabros así de roncha, Las tenía bien grandota, Y le dijo, Diablo, Déjame decirte algo a ti, Él no es tuyo, Él es de Cristo, Cristo pagó, Por él, El precio de sangre, La cruz del calvario, Y tienes que sortarlo, Y aquel diablo decía, No, Que es mío, El pastor decía, No, Que es de Cristo, Él decía, Que es mío, Casi una hora, Estuvo peleando, Cuando yo desperté, Encontré a aquel anciano, Arrodillado, Él estaba arrodillado, Frente a mi cuerpo, Pero cuando yo empecé, A ver un poco, Pude notar, Que su camisa, Estaba toda ensopada, Y yo, En fin, Seguí mirando, Hacia arriba, Y de repente, Veo, Que ese, Ese ensopamiento, Venía, Porque él, Estaba llorando, Él lloraba, Y decía, Dios, No lo dejes, Y sin salvación, Dios, Dale una última, Oportunidad, Cuando él vio, Y esta es la parte, Más linda, Cuando él vio, Que yo abrí mis ojos, Él no me criticó, Él no me dijo, Que el diablo, Me iba a llevar, No, Cuando él vio, Que yo abrí mi vista, Me abrazó, Bien fuerte, Por seis meses, Nadie me abrazaba, Por seis meses, Nadie me daba cariño, Y me abrazaba, Y me abrazaba fuerte, Me cogió al hombro, Me cargó en un cuarto, Me acostó en una cama, Empezó a mirarme, Y por él, En sus mejillas, Brotaban lágrimas, Y se me queda mirando, Y dice, Álvaro, Tengo que decirte algo, Aunque todo el mundo, Te haya dejado, Aunque nadie te quiera, Aunque todo el mundo, Te abandone, Aunque tú parezcas, Una basura, Aunque tú, Yedas mar, Tengo que decirte algo, Álvaro, Escúchame, Y se me queda mirando, Y me dice, Álvaro, Cristo te ama, Álvaro, Cristo te ama, Álvaro, Cristo te ama, Aquellas palabras, Empezaron a entrar, Dentro de mí, Algo, Algo pasó, Y yo empecé a llorar, Pero mis ojos, Empezaron a trancarse, Cuando él sintió, Que mis ojos, Se trancaban, De repente, Él me grita, Álvaro, No te mueras, Todavía, Escúchame, Si quieres aceptar, A Cristo, Solamente, Dilo, Acepta a Cristo, Como tu salvador, Álvaro, Álvaro, Reconcíliate, Yo no podía hablar, Yo no podía moverme, Estaba llayéndome, Todo estaba nublado, Pero aquel ancianito, Con la sabiduría del Espíritu, Él me dice, Álvaro, Escúchame, Cuando yo descienda mi mano, Y la ponga encima de tu mano, Si tú haces algún gesto, Si tú me tocas, Si tú haces algo, Significa que tú aceptaste a Cristo, Cuando Él descendió la mano, Sentí que la mano la puso encima de la mía, Y yo saqué fuerza donde no la tenía, Murtí mi mano lentamente, Y lo apreté, Y cuando yo lo apreté, Mis ojos se fueron, Quedó en oscuridad, Pero en aquella oscuridad, Escuché una voz de aquel anciano, Y aquella voz dijo, ¡Cristo! ¡Ahora es tuyo! ¡Cristo! ¡Ahora es tuyo! De repente, De repente, Yo estoy dándome de cuenta, Que veo una luz que desciende del cielo, Ya yo no veía, Ya yo me estaba yendo, Pero aquella luz descendía, Aquella luz seguía descendiendo, Se introdujo dentro de aquel cuarto, Quedó iluminado, Y escuché una voz, Una voz con autoridad, Que nunca más la ha oído así, Y aquella voz habló y dijo, ¡Diablo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Yo lo compré! ¡A precio de sangre! ¡Suéltalo! 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 Al instante empecé a temblar, Al instante empecé a temblar, El pastor decía, Álvaro, ¿qué te pasa? Me levanté de aquella cama, Y empecé a correr, Álvaro, ¿qué te pasa? Trataba de aguantarme, Creía que estaba muerto, Que me iba a morir, Que esa es la reacción de la droga, No, Lo que había pasado, amigo, Hermano, Que me está escuchando, Que me está viendo, Que me está viendo en este momento, Era que había pasado algo, Y lo que pasó fue, Que tuve un encuentro, Personar con Cristo, No es la religión la que te salva, No es ningún centro que te salva, El único que te salva, Se llama Jesús, El único que murió, Se llama Jesús, El único que cargó la cruz, Fue Jesús, Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, Hay un cambio, Yo no sé usted, Pero yo creo lo que dice la palabra, Que cuando usted se encuentra con Cristo, Hay un cambio, En aquel mismo momento, El pastor trató de agarrarme, Y empecé a danzar, ¿Usted sabe qué pasó? Lo que pasó fue, Que había entrado dentro de mí, El Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Y empezaron a arrancar, Las porquerías que yo tenía, Y empezaron a ponerme corazón nuevo, Y empezaron a ponerme cerebro nuevo, Y desde ese día en adelante, Álvaro empezó a hablar en lengua, Desde ese día en adelante, Álvaro dijo, Voy a predicar tu palabra, Cueste lo que me cueste, A donde quiera me mande, Ahí yo voy a ir, Pero termino con esto, No fue fácil, Porque cuando yo, Empecé otra vida, Que salí de aquel sitio, Me fui para otro lugar, Paseé a hombresidad, Pero al año, Al año, Yo tenía un negocio, De un millón de dólares, Al año otra vez, Pero hermano, ¿Usted sabe cómo yo lo obtuve? Que yo mismo cogí un año en disciplina, Me senté en una silla, Y dije, Yo no soy digno de decir, Aleluya, Me senté, Y todos los mensajes, Que pasaban por aquel púlpito, Era para este negrito, Que ustedes ven aquí tan feo, Cuando llegaba un predicador, Que me conocía, Oígame, Me condenaban, Como usted no se imagina, Pero el negrito, Ahí sentaba, El negrito, Ahí sentaba, Al año Dios, Me levantó de ahí, Me dio todas las riquezas, Para atrás, Mi familia, Para atrás, Y después de tenerlo, Todos los dos años, Más tarde, Me dijo esto, Mi siervo, Déjalo todo, Y vete a predicar, Oh santo, Mi siervo, Déjalo todo, Y vete a predicar, Y me dijo, Vas a vivir por fe, Por fe, No por los cupones, ¿Sabe? No, 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 Por fe, Porque no he visto justo, Desamparado, Ni semente, Que me indique, Pan, Y hasta el día de hoy, Hace tres años, Hasta el día de hoy, Si hemos pasado, Porque tenemos que ser, Por robados también, Hemos pasado, Pero, Nunca, Nunca Dios, Me ha abandonado, Hasta aquí, Ha estado conmigo, Inclinamos nuestros rostros, En este momento, Padre te alabamos, Padre te alabamos, En esta noche, Padre voy a hacer, El llamamiento, Pero antes te doy gracias, Por todas las cosas, Gracias Señor, Gracias por tu hijo, Espíritu Santo, Gracias, Gracias a Dios, Por todas las cosas, Jesús, Jesús, En tu nombre, En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Voy a dar, Todo demonio, Que hay en esta noche, En el nombre, Amor, en tu mente, Amor, Amor, Así mismo, Como nosotros estamos, Amor, 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 se mueva, un alma es más importante que otra cosa, y yo quiero hacer el llamado esta noche, los que estén oyendo por la radio, marquen ahora mismo el 852 0074, y digan hermano Álvarez, ahorre por mí, 852 0074, y que lo ahorra, amigo escúchame esta noche, todo el mundo te ha dado la espalda, todo el mundo te ha abandonado, estás en problemas, estás en dificultades, tienes el SIDA, que mucho hay esta noche que tienen el SIDA aquí, tienes el SIDA, ya la ciencia ha dicho que ya no, que ya no hay remedio para ti, que todo se acabó, te has sentenciado a tres meses, uno le dieron un año de vida, ya todo se ha acabado, pero hay algo todavía, hay alguien todavía, hay alguien que murió por ti, hay alguien que murió por ti, y se llama Jesús de Nazaret, y se llama Jesús de Nazaret, esta es tu noche, esta es tu noche, voy a hacer este llamado ahora, todo aquel que no sienta la salvación, y a esto incluyo religiosos, y a esto incluyo los cristianos, y a esto incluyo los amigos, a esto incluyo a todo aquel que no sienta la salvación, escúcheme claro, todo aquel que no sienta la salvación, esta es tu noche, esta es tu noche, yo siento una pesadeta en este momento, y es porque el pueblo está pendiente a que pase algo, el pueblo no me está ayudando, lo siento en el Espíritu, si usted empieza a clamar con las almas, si usted empieza a diablo, suéltalas, diablo, suéltalas, diablo, suéltalas, no te toquen aquí, no son tuyas, son de Cristo, diablo, suéltalas, te lo ordeno en el nombre de Jesús, Amigo, estoy hablando contigo hoy, tú que me estás viendo a través del televisor, tú que me estás oyendo a través de la radio, el número del teléfono del televisor para tu llamar es diferente, es el 8897805, te lo repito, el número del teléfono 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 del teléf Tienes que decirle, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Esta es tu noche. Ahora hacemos algo. Todo el que te ha dado suyo, pregúntele si es cristiano. Y si no lo es, ayúdelo a pasar. Muchas veces vienen miedo. Muchas veces como que tiemblan al pasar aquí. Yo quiero orar por ti esta noche. Yo quiero orar por ti esta noche. Esta es tu 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 noche. Amigo, corre. Amigo, corre. Amigo, corre. Esta es tu noche. Hay algo que va a romper las cadenas Hay algo que va a romper las cadenas Quiero todo el pueblo en unión a mí Porque esta noche hay una guerra mayor que nunca Esta es la noche que más guerra hay Hay una guerra en los cielos Hay una guerra en los cielos Porque aquí hay vidas que no sienten la salvación Aquí hay vidas que Dios le ha hablado esta noche Dios te ha dicho mira tú Aquí es que te estoy llamando Tú no sientes tu salvación Si vengo yo te vas a quedar Tú sabes que tú no eres salvo Todo es fantasía Todo es fantasía esta noche Esta es tu noche Esta es tu noche Esta es tu noche Es la noche más fuerte Es la noche más fuerte Pero vamos a hacer Esta es tu noche Los mujeres Trabajen en el nombre de Jesús Voy a pedir la autoridad del cielo ahora Jesús Jesús En tu nombre Oh descarriado Dios te está llamando Mira tú que no sientes la salvación Tienes un infierno en tu casa No vives en paz No vives en paz Tanto problema Oh has blasfemado Has hablado malo Esta es tu noche Aquí hay vidas que Dios está llamando Aquí hay vidas que Dios está llamando Siento la presión Porque hay vidas que Dios está llamando Corre ahora Corre ahora Corre ahora No sereno No sereno No sereno Ahora Rompe las cadenas Rompe las cadenas Oh diablo te tienes que ir ahora Diablo te tienes que ir ahora 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 Piensa correr ahora Eres libre para andar Eres libre para andar Camina Muévete Es el último llamado tuyo La guitarra más Che te debe tener Odio está haciendo algo Odio está haciendo Necesito que usted A la vez Dios Necesito que usted Empiece a pelear Hoy en la pelea final Y no me voy de aquí Porque Cristo La ganocha Es de Cristo Pero tú no sientes nada Pasa Pasa Amigo pasa Tienes el SIDA Voy a orar por ti Voy a orar por ti Vas a ver como Dios te sana Yo estoy seguro de eso Oye la unción mía Tengo la unción de Dios No es la mía la que tengo Es la de Dios te alojo Y siento la unción para orar Siento la unción para danzar Tengo la unción para brincar Oye Pero es tu día ahora Ahora empieza a torcer Empieza a andar Amas Solo a ti Señor Mira 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 Empieza a andar ahora Camina 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 Todavía hay tiempo para ti Hermano Tú que no sientes la sanación Ahora Ahora Empieza a correr ahora Eres libre para andar Eres libre para andar Camina Muévete Es el último llamado Tuyo La guitarra Mache Que le meten Odio está haciendo algo Odio está haciendo Necesito que usted A la de Dios Necesito que usted Empiece a pelear Hoy en la pelea Pinar Y no me voy de aquí Porque Cristo La ganocha Es de Cristo Pero tú no sientes Nada Pasa Pasa Amigo pasa Tienes el SIDA Voy a orar por ti Voy a orar por ti Vas a ver Como Dios te sana Yo estoy seguro de eso Oye La unción mía Tengo la unción de Dios No es la mía La que tengo Es la de Dios Esta noche Y siento la unción Para orar Siento la unción Para avanzar Tengo la unción Para brincar Oye Pero es tu día ahora Ahora empiezo a correr Empiezo a andar Amar Ahora Amarte Solo a ti Señor Se va a romper todo Amarte Solo a ti Señor Amarte Solo a ti Señor Mira 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 Empieza a andar ahora Camina 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 Todavía hay tiempo Para ti hermano Tú que no sientes La salvación Tú que estás en problema Camina ahora Tú ahora Camina Amigo Corre Descarriado Siento el llamamiento Para los descarriados Descarriado 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 Ahora Se rompe la cadena Se rompe la cadena Diablo De ser un mentiroso Se rompe Sigue pasando Sigue pasando Esa es tu noche Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando Dios te está llamando Te está llamando Dios Es Dios quien te llama Es Jesús 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 Está llamando Jesús Está llamando Ahora Este es el momento De Jesús Este es el momento Jamás være Todavía más vidas Todavía más vidas Todavía hay vidas Todavía hay vidas Hay muchos Que el Espíritu me dice Esta noche Es tu última noche Esta noche Es tu última noche Dios te quiere librar de la muerte Drogadicto escúchame Cristo te ama Prostituta escúchame Cristo te ama Alcohólico escúchame Cristo te ama No importa tu condición No importa tu situación Él te ama Corre, sal de donde quiera que tú estés De los carros Donde quiera Ahora Amarte Solo a ti El pueblo canta El pueblo canta Y todo el pueblo cantando Cántenos a Dios Dígaselo a Dios Cante Mientras usted canta Los demonios corren Mientras usted canta Los demonios corren Oh, los demonios corren Esta es la hora Esta es la hora Los demonios corren ahora Oh, ahora pasa Ahora pasa Ahora pasa Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando Ahora 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 Sienta libertad Estás sintiendo algo libre Ese es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Ahora Ahora Mira diablo No se te acabó el tiempo Eres un mentiroso Eres un mentiroso La vida mía cambió Yo me requeré con Cristo Acá está la machete del Ekei Todavía hay vida Todavía hay vida Corre 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 ahora Corre Corre ahora Sigue corriendo O de donde quiera No importa Que te vea quien te vea Quien te mira Quien te mire Olvídate de hermano Olvídate de todo Cristo te ama Cristo te ama Salve Salve El último llamado El último llamado Había una muchacha Había una muchacha Muy joven En una campaña Aquella muchacha Dios le dijo A un ministro Dile a aquella muchacha Que es la última oportunidad El pastor El pastor Fue donde la muchacha Y le dijo Mira Dios me dice Que es la última oportunidad La muchacha se le queda mirando Y le dice Pastor Yo soy muy joven Todavía me queda mucho tiempo El pastor El pastor no dijo No dijo más nada Se terminó El curto Aquella muchacha Se fue a su casa A la una de la mañana Hubo un incendio Llamaron al pastor El pastor llegó a la escena Cuando vio aquel cuerpo Tapado El pastor sacó la sábana Él dice que su cuerpo Había sido consumido Pero cuando miró a su cara Vio aquellos ojos abiertos Estaban abiertos Llenos de dolor Llenos de amargura Se había ido Sin salvación No te vayas Sin Cristo Esta noche No te vayas Sin Cristo Esta noche No lo vayas Él no te dice Él no te está diciendo Que tienes que dejar aquello Que tienes que dejar aquello No Él te dice Ven a mí Lo que te ha alcanzado Calgado Yo te haré descansar Eso es lo que Él te dice Ven a mí Ven a mí O ven a mí Dice el Señor Amigo corre Amigo corre Amigo corre Cristo espera por ti Cristo te está esperando Esta es tu última oportunidad Ya voy a terminar Radio Chinte que me escucha Amigo que le vienes que me estás viendo La única solución es Cristo La única solución es Cristo Es la única solución Es la única solución Te alabamos Dios En esta noche The only way The only way Is Jesus Some people You speak English The only way Is Jesus Nobody else He can save you Only Jesus He's the only way To have power In the name of Jesus It's only Jesus Jesus It's not all the way No It's only Jesus Cristo 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 Amashatala Siento que hay vidas Que necesitan estar aquí Hay vidas que necesitan estar aquí No está Y si el pastor me ve Y si me ve mi amigo Y si me ve mi amiga Pero mi pregunta es Si suena la trompeta que vas a hacer Dime que vas a hacer Si suena la trompeta ¿Es acaso que tu amigo Te va a llevar para el cielo? ¿Es acaso porque tu amigo Es salvo? ¿Tú eres salvo? Algo es individual La salvación es individual Cristo te está llamando Corre 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 Acaso Acaso La valleta El MQT Revesota La maquina Eres salvo Eres salvo Eres salvo Eres salvo Ya no pagos Ya estamos terminando Radio Chico Que me estás escuchando Marroca Marroca Dile yo 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 quiero ser salvo Me quiero reconciliar con Dios 8-5-2-0-0-7-4 Amigo televidente El número tuyo es diferente 8-8-9-7-8-0-5 Número diferente para la televisión 8-8-9-8-8-9-7-8-0-5 Quiero dar por ti Quiero dar contigo Este es el momento de marcar Este es el momento Ahora mismo Chama 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 Amarte Solo a ti Cántelo Cántelo amigo también Amarte Solo a ti Y no mirar atrás Y seguir Seguir tu camino Señor Seguir tu camino Señor Por sentir la duente Tu altar Señor Y no Y no mirar atrás Corre amigo Todavía hay tiempo Corre amigo Corre amigo Corre amigo Corre amigo Corre amigo Corre amigo Hay oportunidad De noche Corre Sal Sal Y no Mirar atrás Una vez más Lo tanto Y Amarte Solo a ti Dios Pero que mucho Te amo Dios Adiós 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 Rompe toda la cadena Adiós Dios Rompela Dios Siento que todavía Hay alma Dios Siento Que hay alma Dios Siento Que hay alma Dios Adiós Rompe, rompe la cadena Descarriado pasa, amigo, pasa Ahora, ahora, siento el Espíritu de Dios Siento el Espíritu de Dios Siento Amás, chata, lama, que te regresó Amigo, no me quiero ir sin morar por ti Entiéndeme, existe el infierno Entiéndeme, extiéndemelo Yo no quiero que tú vayas por allá Eso es un dolor, un tormento Acepta a Cristo Pasa, pasa Amigo, radio oyente Llama, llama, 8-5-2-0-0-7-4 Llama, 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 llama Televidente, llama al 8-8-9-7-8-0-5 8-8-9-7-8-0-5 Ahora mismo Esta es tu noche Esta es tu noche Y no mirar atrás Una vez más Amarte solo a ti Amar el último minuto que queda No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Religioso Religioso Corre Cristo te ama 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 Ahora vaya Ahora vaya Queda poco tiempo Que la postre del sol Ahora 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 Ahora, 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 ahora... La machata la maqueta, el reveso... Y quita la macheta el reveso, el dejen. Ahora, 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 empieza a correr ahora, Se le acabó el tiempo al diablo ya ahora, 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 ahora Corre ahora, 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 ahora Senta, 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 senta Senta, senta Senta, senta, senta